Cuando entres a la página de findhelpidaho.org, vas a ver que te preguntará por tu código postal. Esto es para que puedas buscar los programas que son más relevantes para ti. findhelpidaho.org puede proporcionar recursos locales, estatales y nacionales. Eso significa que no para en la frontera de Idaho. Si el programa más cercano está en Oregon, o Washington, o Montana, aún van a salir programas de ahí si sirven a personas quienes viven o trabajan en Idaho. También puedes traducir la página a más de 100 idiomas utilizando traducción de Google. Cuando eliges el idioma deseado, esto continuará a las próximas páginas en tu búsqueda y permitirá que cualquier correspondencia enviada por correo electrónico llegue en tu idioma. Voy a poner un código postal de Boise. Verás que hay miles de programas locales, estatales y nacionales. Si sabes lo que estás buscando, puedes poner una palabra clave o nombre del programa aquí en la parte de arriba. Los programas están divididos en diferentes íconos y cada ícono tiene diferentes categorías. Estas te permiten enfocarte en lo que estás buscando y poder conectar con los programas que pueden ser de mejor servicio para ti. Ya que hayas hecho tu selección, puedes ver que hay maneras adicionales que puedes filtrar la información del programa. Por ejemplo, filtros personales, como edad, si tienes cierta discapacidad o una situación de vivienda. También hay filtros del programa. Todo en Fine Health es gratis o de bajo costo. Y si necesitas que algo sea completamente gratis, esa también es una opción. Finalmente, está la opción de elegibilidad por ingresos. Con programas estatales y nacionales, la gente se pregunta si califica basado en sus ingresos. Esto te permite saber si calificas para un programa. Tienes la opción de buscar por relevancia. Eso es buscar un programa que se identifique con la palabra clave o el área de búsqueda. O puedes seleccionar el programa que esté más cercano a ti. En la tarjeta de programa, te va a decir a cuántas millas está el programa del código postal que pusiste en la búsqueda. También pondrá todo en un mapa a la mano izquierda. Te darás cuenta que he hecho toda esta búsqueda sin tener que ingresar en una cuenta y sin proveer ninguna información personal. Eso es porque Find Help Idaho quiere permitirte buscar de manera anónima si es la manera que prefieres. Si decides iniciar sesión, queremos que sepas que la cuenta será gratis y te permitirá tener más herramientas al navegar el sistema y hacer referencias a programas. Cada tarjeta de programa tiene muchas maneras en las que puedes interactuar. Por ejemplo, te permite expandir para obtener más información del programa. Esto incluye los idiomas que hablan, si es gratis o a bajo costo, siguientes pasos, las páginas de redes sociales del programa, sitio web, área de cobertura y sus horarios. En la tarjeta primaria del programa, verás información básica que te permite seleccionar rápidamente cuál programa te conviene. También tienes la opción de guardar programas. Esto se puede hacer ya que creas tu cuenta en Find Help Idaho. También puedes compartir programas vía correo electrónico, mensaje de texto y las redes sociales. Cuando lo compartas, el programa no compartirá nada de tu información personal. Llegará por medio de Find Help Idaho. Hay una sección para notas que sean notas personales para ti acerca del programa. Y finalmente tienes el botón de sugerencias y editar, que te permite actualizar cualquier información de este programa. Find Help actualiza las cosas cada seis meses. Nada es perfecto. Así que si notas que algo no es correcto, haz una sugerencia y alguien del equipo de Find Help dará seguimiento dentro de 48 horas para confirmar y editar la información. Finalmente, puedes ver los siguientes mejores pasos para interactuar con el programa. En este caso, la mejor manera es en contactarlos o ir a la oficina más cercana. Una buena práctica es seleccionar la caja a la mano izquierda del programa y verás que las selecciones aparecen en la parte de abajo de la pantalla en la caja amarilla. Al navegar el sistema, estas selecciones se quedarán conmigo. Sabemos que cuando alguien busca un recurso, normalmente hay más de una necesidad. Una de las cosas que me gusta de Find Help Idaho es que todos los recursos están ahí. Aunque entraste a buscar algo diferente, te darás cuenta que hay otros recursos que te benefician y no sabías que existían. Ahora estamos en otra búsqueda, vivienda de largo plazo. Puedes ver que al seleccionar la caja al lado del nombre del programa, me muestra más opciones y los programas seleccionados que incluyen mi primera búsqueda en ayuda con comida. Cuando termines de hacer todas tus selecciones en Find Help Idaho, puedes oprimir la parte amarilla de selecciones y puedes guardar la información. Si tienes una cuenta gratis con Find Help Idaho, puedes enviarte la información por correo electrónico o puedes imprimir la información. Te voy a mostrar la opción de imprimir porque siento que es muy poderoso al poner todos los recursos que seleccionaste en un lugar y puedas imprimirlo y llevártelo contigo. Si no tienes acceso al internet o teléfono, esto te permite poder llevarte la información y contactar los programas de manera que sea más conveniente para ti. Espero que haya sido útil la información en este tutorial de la búsqueda básica de navegar el sistema de Find Help Idaho. Si tienes preguntas adicionales, puedes oprimir el botón de asistencia y esto te va a dirigir al equipo nacional para contestar las preguntas que tienes y proveer apoyo.